¡Muchas suertes! ¡Aquí me vas! ¡Aquí me parece! ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Tira buscando el extraordinario! ¡Un parámetro que se dice! ¡Aquí me parece! ¡Bien! ¡Saltan pies juntos! ¡Y el contrario que sí! ¡Aquí me viene! ¡Señor Piense! ¡Aquí me viene! ¡Cómo viene! ¡El todo a la vez por la Galicia! Es un ambiente fundamental y una imponente actuera del nombre que hay 10 tipos de chicos y chavales que contan muy bien pero hay que recordar que a todos los tiempos un día fue este señor y para tener una gran dificultad ya que no dispone de ninguna forma de sacar un pie de ahí es complicado que el fin de la altura en ese jugadero para que no pasan en mente los dos pies dentro de esa poña, dentro de esa chapela y se atan a las rodillas con ese pajín ahora sí vamos a verlo ahora va a ser arriba y vamos, trasmillosos y con rodillas como hiciste vamos a ver lo que nos hace arriba chaval bien vamos, trasmillosos y vamos, trasmillosos y vamos, trasmillosos y vamos, trasmillosos y vamos, trasmillosos vamos, trasmillosos a estos se pide bien bien salta por mal a estos de atrás cuidando ahí pues salta el ángel pues la buena hora ¡Bien, bien, bien!